Saludamos al señor Pedro Rodríguez de Sierra Blanca, que además hoy han hecho una contribución a Caritas muy importante y que realmente es necesaria. Hola, buenos días. La verdad es que se lo merece, Caritas hace una gran labor todo el año, no solamente en Vípera Navideña, pero sí que es necesaria esa aportación. Y la Blanca ha sido muy importante. Bueno, yo creo que la labor de ayuda al más necesitado que hace todo el año, Caritas, merece que todos los que podamos y en la medida de nuestras posibilidades ayudemos a Caritas porque hace de nuevo una labor extraordinaria. Yo no creo que hay ninguna organización que se merece más y mejor ayuda de Caritas. Bueno, yo me gustaría que también aprovechar para que diera un mensaje de Navidad en esta fecha que la tenemos ya en Vípera. Salud, felicidad a toda la gente de Marbella, a toda la gente de España y que nuestro país recupere la armonía, la convivencia, la libertad y la paz que el pueblo de España merece. Pedro, ha habido un acto paralelo esta mañana del sector inmobiliario para ver cómo estaba, ¿no? Qué estaba sucediendo, cómo estaba el sector inmobiliario, ¿no? ¿Qué le parece a usted? El sector inmobiliario ha estado funcionando hasta ahora extraordinariamente bien. La política influye extraordinariamente en la situación económica y, por tanto, en nuestro sector. Si las medidas que se toman son en favor de captar inversiones, de crear trabajo y de hacer país, funcionará. Yo hoy estoy preocupado. Dios quiera y la situación cambia mejor. Estamos con su criterio, que es un empresario de muchos años y que ha construido grandes cosas. Y lo de Málaga ha dado mucho que hablar, todo eso de edificios, con lo cual darle la enhorabuena por todo su proyecto. Si ha dado que hablar lo que hemos hecho, estoy convencido que lo mejor está por llegar. Muchas gracias y felices fiestas. Muchas felicidades en estas fiestas a todos. Felicidades. Gracias. Gracias.